Si te gustan los Souls, estás en el vídeo indicado. En tanto que hoy te voy a demostrar por qué Another Crab's Treasure es mucho más que un Souls, y te voy a dar 5 razones para que le des una oportunidad a este juego. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que este juego es una aventura espiritual ambientada en un mundo submarino en ruinas. Nosotros somos Krill, un cangrejo ermitaño, al cual le roban su caparazón. Krill tiene que ir a la ciudad central para recuperarlo, pero durante todo ese proceso se va a encontrar con toda clase de crustáceos que evidentemente no pararán de ponerle trabas para que él pueda recuperar su vida. Al final, Krill vive con su caparazón tranquilo y es su bien más preciado, en tanto que su mamá fue comida por un pájaro y es por eso que Krill se quedó con su caparazón y por eso le tiene tanto cariño. Evidentemente, el juego tiene un enfoque en la historia ambiental y la conciencia ecológica. En tanto que a diferencia de la mayoría de los juegos del género Souls-like, Another Crab's Treasure se centra fuertemente en temas ambientales. En todo momento vamos a estar viendo basura, y sobre todo en su clímax final se hace un contrapunto que es bastante gracioso, que cómo puede ser que los animales submarinos hayan aceptado la basura como moneda para hacer transacciones. Y esto es muy importante, ya que para que Krill recupere su concha debe encontrar un tesoro que todo el mundo crustáceo piensa que es más basura, pero puesta en un supercofre. Y al final se darán cuenta de que en ese cofre sólo hay dinero mojado, lo que hace que toda la sociedad se cebe con Krill, ya que por culpa de esta expedición se ha puesto patas arriba la mitad del océano. Y evidentemente aquí es donde juega un punto muy importante, que es el aislamiento de Krill. Krill en todo momento no quiere sociabilizar con nadie. ¿Por qué? Porque él quiere estar tranquilo, está con su trauma de su madre y no quiere indagar en más cosas. Y el pobrecito se ve arrastrado a situaciones y a peleas que no quiere vivir, lo que hace que al final se plantee si el viaje ha valido la pena. Otro de los aspectos innovadores de este juego es el sistema de armadura, donde Krill puede coger objetos de todo tipo, desde una cápsula de Nespresso, una copa de vino, una pelota de tenis y hasta 70 tipos de armaduras que son la mecánica principal del combate. Os lo explico. Cada armadura tiene un ataque especial, que lo ejecutamos con un poder mágico. Entonces, cuando acumulamos varios ataques básicos, podemos usar los ataques especiales del caparazón. Y aquí, más que el parry, hay dos mecánicas que son esenciales. Podemos hacer que Krill se esconda en su caparazón para defenderse, pero si recibe golpes, la barra de la armadura se va a disminuir. Puede ser que el caparazón se rompa. Es entonces cuando Krill puede recibir muchísimo daño o incluso lo puedan matar de un golpe. Más allá de que también hay algunos jefes que tienen movimientos que son insta-kill. Entonces, es muy importante evadir, pero al mismo tiempo siempre tener un caparazón para poderse seguir defendiendo. Evidentemente, esta mecánica no solo es central para la supervivencia del personaje, sino que también promueve un mensaje de reciclaje y reutilización en un contexto creativo y funcional. Otra cosa que me ha gustado mucho de Another Scrap's Treasure es su modo asistido, en tanto que permite a los jugadores ajustar la dificultad del juego en cualquier momento. Una característica que no es muy común en este tipo de juegos y que da situaciones bastante graciosas. Podemos hacer que Krill haga más daño y que se reduzca el daño recibido. Que por ejemplo, no pierda las almas, que en este caso son microplásticos, pero es que además podemos equipar a Krill con una pistola. Esto da una situación muy graciosa, en tanto que la habilidad especial de ese caparazón, es decir, la pistola, es matar a cualquier enemigo con un solo dispar. Por tanto, si te encallas en alguna situación o en algún jefe, que ya os digo que hay más de uno que puede sacar lo peor de vosotros, le metéis un balazo y se acabó. Evidentemente, el cuarto tema que quiero tocar es el aislamiento social. Como os digo, el personaje de Krill, a lo largo de todos los escenarios y personajes que se va encontrando, se dará cuenta de que el mundo es egoísta, de que el mundo no es tan feliz como él se pensaba y que hay gente que lo pasa mal, pero que lucha cada día por ser feliz. Aquí Krill está intentando encontrar su espacio, ya que piensa que puede cuadrar en la ciudad, pero por otra parte, a él le gusta estar solo. Entonces, Krill va a tener un arco de transformación donde pasará a ser un joven introvertido, a ser un cangrejo con las ideas claras y con un nuevo mensaje integrado, que es que nadie ni nada te tiene que decir cómo hacer las cosas. Lo importante es hacer las cosas lo mejor que se puedan y con la mejor intención. Y quiero cerrar este vídeo con el último motivo y el más importante, por el cual Another Scrap Treasure es mucho más que un Souls. En el juego vais a ver un sinfín de referencias al mundo de los Souls. La animación que hace Krill cuando se intenta enganchar a un anzuelo es la misma que en Sekiro. Al principio del juego nos vamos a tener que enfrentar a un caballero crustáceo que recuerda mucho al primer boss que nos encontramos en el Denry. Más allá de eso, también podemos conseguir una vestimenta que es igual a la del caballero Soler. Además, el umami, que es la magia que os decía anteriormente, recuerda mucho a las herramientas que tenemos en Sekiro. Pero no termina todo aquí, en tanto que también podemos encontrar un caparazón que es la cabeza del mismo personaje que sale en el primer Dark Souls, pero es que además tenemos muchas más referencias, ya que podemos ver un combate que recuerda mucho a la bestia del círculo de Elden Ring y también tenemos una referencia clave cuando nos enfrentamos a uno de los bosses finales donde ocurre lo mismo que con el simio guardián en Sekiro. Y ya para cerrar, ya que hay una escena al final que es exactamente igual que el combate que tiene Raiden en el videojuego Metal Gear Rising, donde se enfrenta a uno de los amigos de la ciudad y este, equipándose con el caparazón que le da el poder absoluto, le pega un speech acril que es muy parecido al speech que le hace Armstrong a Raiden. Y es por eso que creo que Another Scrap Treasure, que por cierto es el segundo juego de la compañía que hizo Going Under, que por cierto os lo recomiendo, es mucho más que un Souls. Más allá de las referencias que aporta este juego, creo que hay que ser bastante inteligente para mezclar tres cosas. La contaminación, el aislamiento y evidentemente hacer un combate en los cuales te pueden matar de un golpe y puedes llegar a ser comido por cualquier crustáceo, pero es que además es un Souls perfecto para aquellos jugadores que les cuesta mucho entender y adaptarse a las mecánicas de este tipo de juegos. Pero si eres un pro player también tengo buenas noticias para ti, ya que su tramo final y algunos bosses estoy más que seguro que te van a matar no una vez, sino muchísimas veces. Porque el escenario final, que por cierto también es una referencia a Anor Londo, te darás cuenta de que más allá de ser un juego desenfadado y simpático, es un reto muy difícil para aquellos jugadores a los cuales les guste la dificultad. Por tanto, ya os podéis armar con un buen tenedor, ya que en las arenas intermedias encontraréis un Souls diferente pero altamente divertido.